Turistólogo, ¿qué haremos hoy en Pati? Para mí, de aquí. Pues mira, estamos en el pueblo de Guánica. Guánica es conocido como el pueblo de la amistad, porque aquí la gente son exageradamente hospitalarios. Pero su mayor recurso turístico es el bosque seco de Guánica. Aquí lo que estamos haciendo es una pasadita. Yo lo que estoy haciendo ahora de momento es pasándote por la piedra para continuar hacia la torre del Caprón. Pero yo sé que primero me pasas por la piedra y yo me vas a llevar a la torre, ¿de qué? Del Caprón. Te voy a explicar algo. Guánica es el único pueblo en Puerto Rico que ha recibido los dos imperios que han dominado Puerto Rico. Cuando estaba Agüebaná, por aquí fue que llegó Juan Ponce de León. Y en el 1898, el 25 de julio, Nelson Simaes invadió Puerto Rico entrando por aquí, por Guánica. Esta piedra conmemora el ataque norteamericano de 1898. Nota curiosa, este es el único monumento en el mundo donde un país conmemora con un monumento su propia ocupación militar. ¿Qué te parece? Intenso, muy intenso. Y yo te voy a llevar hoy al bosque seco de Guánica. Este bosque se le conoce como bosque seco porque caen menos de 30 pulgadas de lluvia al año. En el lluvia caen más de 200 pulgadas. Así que imagínate la diferencia. Aquí las adaptaciones son pero súper, súper, súper especializadas, tanto de los animales como de las plantas. Ahora, aquí donde estamos parados es donde se reproduce el sapo concho. Cuando la sequía termina y empieza el periodo de lluvia, este sector donde estamos ahora se inunda. Como una charca. Como una charca. Lo interesante es que vienen aquí, se reproducen y la charca dura el tiempo necesario para que haya la metamorfosis del renacuajo al sapito concho. Y ya ahora mismo acaban de salir unos cuantos sapitos concho. Podría ser. Mira, Wanda, en el primer plano tienes la bahía. Mira qué panoramas podemos asombrar de aquí. La central guánica. Los edificios son playa santa. Son los del edificio del lado de Lela. Usa litral que es de ahí que aprendieron los españoles a que podían producirse y no tener que comprarla de las minas de los árabes. Eso se aprendió aquí en el trópico. El pueblo de Huánica. Al fondo, el Valle del Aja. Detrás del Valle del Aja, la Sierra Permeja. Detrás de la Sierra Permeja, entonces, tiene los últimos recodos de la cordillera. Y allá las torres que se ven son las torres de comunicación del punto del Estado. Entonces, para este lado, Wanda, tienes el bosque seco, el antiguo faro que tú fuiste en la camiseta de la torre, vérala allí. Ahí está el antiguo. Ajá. Y la isla de Kilig en el fondo, con el Hotel Copa Marina y Caña Gorda. ¿Bien? Esa fue la razón por la cual la invasión norteamericana se dio por aquí y no se dio por San Juan. Porque las fortificaciones no jugaron un papel importante en la defensa realmente. Sino era el calado, las dimensiones, las que proveyeron las condiciones para que la invasión norteamericana se hiciera por aquí. La central guánica es una de las primeras centrales que se establece en Puerto Rico. Óyeme, y fue la central más grande que hubo en Puerto Rico durante el siglo XX. Te dicen los economistas, los historiadores de la economía, que la mayoría de las decisiones importantes en términos económicos de Puerto Rico se tomaban en la central guánica y no en las fortalezas. Bueno, esta gente del suroeste es terrible. Bueno, Wanda, llegó el momento. Tú te has portado bien. Ya has tenido un día intenso de ejercicio. Ahora lo que vas a disfrutar es de un atardecer, un tour especializado en la bahía, exquisito, con el capitán, con Estalín. ¿En qué consiste esta excursión? Bueno, los 11 cruces de nosotros, te incluyen las bebidas, te incluyen picaderas, te sacamos desde el hotel, te llevamos a ver la puesta del sol y pues bebe ahí todo lo que tú quieras. Yo creo que yo me lo merezco y todo esto lo puedes disfrutar en pati, pa' mí y aquí.